Soy, yo quiero ser lo que realmente soy, aunque les moleste a los demás Mi vida es como un videojuego, cojo un botón y tengo lo que quiero Ay, 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 Lolita, ay, ay, Lolita Ay, 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 Lolita, ay, 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 Lolita Si quieres me puedes comprar un chiclete en mora azul No te puedes resistir a mis lentes de corazón Ya